y bueno pues yo no dije que yo traje el tema yo lo que vi es que ustedes empezaron a hablar de eso y yo dije eso sería un buen tema pero no necesariamente pueden ser relaciones tóxicas tú puedes tener amistades tóxicas también oye son lo más que hay por ahí amistades tóxicas yo tengo un pana que tenemos un pana en común que tenía una mansión en su época y se metía mucha gente entonces vino una persona en particular y se mudó allí a lo Pepe pidió unos días en lo que y unos días se convirtieron en una semana, dos semanas, tres semanas, un mes por ahí fue la cosa y siempre dejaba un reguero, botellas de cerveza con cerveza adentro, un cagadero no aportaba nada, era un chupador, ¿cómo es que se le dice eso? un vívidor un vívidor full y entonces el tipo no pagaba nada, no ayudaba con nada, no hacía nada entonces tuvo que meterse el primo, que es así, que tuvo que meter y sacar al tipo de la casa y eso, de hecho como terminó yéndose no fue ni con ese, fue por el menor se metió y se enredaron a las pescosas y ahí fue, ahora me acordé, sí, así fue como pasó y después se metió el otro, exacto, así fue, ese fue el orden pero esas son personas tóxicas que invaden tu casa y te, bueno, es un desastre a mí me pasó eso con el negocio, tú sabes, como yo siempre estaba en el negocio de restaurant de barra a mí me pasaba muchas veces que venían estas amistades y empiezan a beber y qué sé yo y terminan como que, diatre, mira, tú me dejas por ahí el tiquecito y cuando vienen y se desaparecen y es porque quieren beber de gratis y se te pegan así como sandihuelas o sea, sí, sí, sí y ahora, tú son amistades por conveniencia o cuando te vienes a ver, vienen por la conveniencia de lo que te pueden sacar en el momento, lo que sea yo te voy a decir algo más tengo muchos tiques abiertos hoy, todavía tengo una lista esa lista yo tú la dejo cuando abras ahora el negocio oye a cuando lleguen, te decís papi, sáldame esto y hablamos ah, y no se fija más yo te estoy hablando que no es chiste y estamos hablando de miles de dólares en cuentas abiertas qué, ¿sabes qué? ay, mi amor yo tú las enmarco y las pongo en las paredes del negocio es una cosa brutal y te podría imagínate ponerlo con la foto del tipo abajo por eso, por eso se busca y le pones el tique abajo en la entrada, en la entrada, lo pones de la entrada si quieres entrar, tienes que saldar esto tú ves media vuelta pero te estoy hablando de entonces, todas estas personas que dicen ser tus amigos porque se convierten en tus amigos son tus clientes, pero se convierten en tus amigos van todo el tiempo oye, mano y de momento, mira, mano la teatro no está funcionando o qué sé yo mañana te los traigo y nunca aparecen más oye, qué cosa a mí me pasó con un pana que me decía bueno, este tú no sé préstame 20 pesos que me quedé corto yo cobro mañana y te los pago y yo en serio como pilón el de Popeye ajá, algo así con gusto te lo pido oye, pero yo te voy a decir más yo tuve una pareja con la que estuve saliendo que se le quedaba la cartera siempre que salíamos qué casualidad qué casualidad eso era una cosa bien pero ya yo me reía con mi hermano ya yo le decía como que tú no vas a creer esto ayer fue y fue con fulano a estar al restaurante y adivina qué y mi hermano me diga no me diga se le quedó la cartera chupa en la casa y chupa en la calle pero espérate déjame terminar otra historia cuando yo voy y le digo mira ahí los 20 pesos lo que pasa es que no me han pagado hoy qué sé yo y así pasó un mes hasta que tuve que encojonarme y me dio los chavos encojonados hoy toma no chaves más no chaves más para qué me pides dinero si vas a estar haciendo esa estupidez sabes que de ahora en adelante no me pides nada porque no va a pasar lo trató le dije no y después que llegó el punto la tercera vez lo intentó dije que no no ha vuelto más a pedirme más nada ahí te la dejo porque ese tipo de personas tú sabes son panas uno los quiere y qué sé yo pero coño no te reíndes de ser un cabro tuve una una ex que en su momento pues nuestra relación whatever ella trabajaba yo trabajaba ella ganaba prácticamente el doble que yo pero yo siempre como yo soy este quien la saco quien la llevo la llevaba a comer la llevaba a pasear todo eso pero siempre yo era el que pagaba tú me entiendes y entonces yo yo me eso es como cuando salimos con Mitchell el que pagaba siempre pero no hay no hubo ni una vez en que dijera no se puso palio pero le gustaba comer en un lugar bueno claro eso no era para Wendy mi amor esas cosas que uno aprende que te raje el bolsillo pero aprendiste aprendiste de la mala pero nunca se nunca se le se le zafó de que no mira hoy yo le doy porque tú siempre me llevas no no todo el tiempo todo el tiempo esas cosas te dejan a ti pensando con qué hubiese pasado si yo hubiese seguido para adelante con eso yo te lo voy a decir yo te voy a decir que hubiese pasado ahora mismo tendrías otro roto más en el pantalete tendrías el culo y uno más literalmente 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 no porque tú sabes hay hay varias hay mujeres no todas no todas porque yo tengo amistades que en su época cuando yo salía no me dejaban pagar y era no no papi yo siempre he sido así fíjate yo he sido de esas mujeres que salgo con alguien y yo quiero estar el partícipe pagando se me hace bien difícil a veces mi comportamiento a veces yo digo Dios mío déjame que el que el hombre pague un día y es que a mí se me hace no sé si es por mi orgullo ¿verdad? que a veces yo tengo mucho orgullo es que tú también has sido una mujer empresaria emprendedora y tú sabes vas a ti tú haces todo tú no esperas por nadie se me hace difícil pero obviamente me he topado con la parte al revés que se me han pegado personas obviamente cuando estaba soltera que conocía tuve varias experiencias así de gente que entonces me ven espérate está moviendo está yendo bien y yo se vino y entonces yo vamos para aquí es que ahora mismo no puedo dale y yo soy de las que dale olvídate dale olvídate hoy por ti mañana por mí y nunca era mañana por mí porque nunca aparecía por mí siempre era yo la que estaba ahí pero está brutal está el listo y el ve la cuidad pero por montones en las dos versiones en el hombre y la mujer porque es para todos lados sí hay los dos lados porque muchas veces creemos que somos las únicas mujeres que somos vividoras ¿verdad? o chapeadoras o chapeadoras pero también hay muchos hombres que hay muchos hombres busconcitos por ahí ¿sabes? el que te está hablando ahorita pero por otro lado nosotros tenemos una amiga en común que por más que uno le insista no deja que uno pague no deja que uno pague no 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 me vas a dejar no no diré la monte y no te deja pagar la última vez lo que hace es que viene ah está bien tú pagaste en menos de nada a TH móvil recibe los chavos a TH móvil o sea no perdona que tú pagaste sin decirme pues fíjate yo he aprendido a balancear eso también no es como que también si estoy con amistades salgo nos vamos depende de la confianza que tenga con la persona amigas yo pago el ticket completo para la próxima salimos y tú pagas y así también depende pues lo más seguro tú vienes y pagas el ticket completo ahora y después él paga el otro pero tú pagaste uno de ciento y pico y cuando te lleva acá uno de cuarenta y me lleva ahí al food truck de Miramar o la pizzería literal por el camino de una amargura te des mano pero es que yo te digo hay gente hay gente pero también ha pasado mucho cuando tú vas al cine y cuando llega al cine mira tengo chavos para la película pero no tengo para el popcorn pero mano hay uno negocia tú me entiendes hay uno negocia siempre y cuando la gente sea sincera uno puede negociar oye yo te voy a decir una cosa yo fui al cine los otros días by the way y el ticket salió caro porque yo fui a VIP y fui a beber yo te voy a decir una cosa yo pedí mojitos yo pedí unas quesadillas y yo pedí popcorn y olvídate el ticket bueno fui con otra persona obviamente y el ticket eran casi 80 dólares entre picadera cosita y obviamente estábamos bebiendo alcohol y ahí viene pagaste más de 80 pesos yo dije esto fue una salida un jangueo intenso ese es el truco de que te metan alcohol porque cuando te ponen alcohol cuando te ponen alcohol tú gastas sin problema pero yo te digo una cosa a mí no me aplica tú me das alcohol te vas a economizar la comida porque el momento que yo vaya a comer se me bajó la nota se jodió a todo de verdad yo no puedo yo tengo que comer después después puedo picar pero es bien raro que tú me veas a mí picando mi trapeo porque a mí me gusta la nota y cuando la quiero mantener a un nivel pues entonces pero si me si estamos jangueando es una cosa pero si estamos en un sitio que estamos tosentados al momento el ambiente está muy tenue me va a dar la mame sí, sí, sí termina roncando ahí olvídate no termino roncando ahí pero tengo panas que se me duermen al lado pero no así anda qué otras cosas tóxicas te has tocado tú bueno tú con esa camisa nada pues yo y yo que tengo un trajecito de Nilbara yo te voy a ponérmelo no mira yo creo avísame para venir combinado sí, de verdad que sí machi machi pero es muy cortito el traje es bien cortito pero no me lo voy a poner está bien no te preocupes porque no quiero ah, pero te lo puedes poner con un maú pero por qué puede poner ok no digo más nada yo no voy a dinero seré como una camisa no, no quería con tanto ok, también bueno se me abula así así es exacto déjame ahí no pregunte ahí después va a decir que no va a burlarse de mi traje exacto fluye fluye bueno nada esto es un tema que corre largo y tendido pero ya nos tenemos que ir ya estamos viste que me pongo media tóxica para que tú veas pasamos la hora el show dura una hora ya llevamos más de una hora anyway no olviden seguirnos a través de las redes como el George PR pero también déjenos sus comentarios referentes a sus problemas tóxicos síganos a través de la página de George PR E-L-Y-O-R-C-H-P-R en todas las plataformas Instagram, Facebook y Twitter y la página de www.request.com o noticiasdbr.com para que estés al tanto en todo lo que está en tendencia a nivel de cultura pop, música y tecnología y a mí me consigues como siempre como el Onverse con Z-T-F-E-N-E-L tanto en Twitter como en Instagram me consigues como Ginette Acevedo en todas mis redes en todas las redes sociales así que nada nosotros nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!